Tras concluir con la inca de los pilotes, estructuras de construcción para soportar cargas en cimentaciones profundas, prosiguen las labores de reparación del puente sobre el río Macaca en el kilómetro 56 de la carretera Manzanillo-Niquero. Luego viene un elemento que va a unir los pilotes viejos con los nuevos colocados, que va a servir de reforzamiento de la cimentación, para luego proceder al montaje de las vigas. De las vigas y después de la losa tablero y la losa de hormigón que va sobre la estructura. Para las vigas ya se cuentan con 11 vigas, que no es la misma dimensión de las que estaban en la obra, y requiere de 14, llevarla a 18 vigas, que replantea el espaciamiento, las losas tablero que se van a colocar, que sería el elemento que iría después de la recomposición de las vigas, 11 que ya están elaboradas y 7 que hay que elaborar en sitio. Esas 7 ya van a responder, van a darle solicitud a todas las vigas necesarias para pasar a la reconstrucción de las losas. Explicó que las soluciones se tienen a pie de obra para avanzar en la terminación del puente. No hay un cronograma de trabajo bien definido que pueda dar en qué momento se pueda concluir la ejecución del puente. Los trabajos se realizan con la calidad que demanda la obra ingeniera, teniendo en cuenta las características de los suelos y los precedentes de la estructura. En el año 89 se reconstruyó la pila número 3, ahora se está reconstruyendo la pila número 4, porque es el suelo que se encuentra bajo la fundación.